¡Animalitos! ¡Hace un día precioso! ¡Vamos a conocer a las pinturas de colores! El color rojo, radiante azul, pivo verde, amarillo feliz, el violeta también naranja, rosa juguetón y profundo anil. Negro saltarín, puro blanco, esas son las pinturas de colores. El color rojo, radiante azul, pivo verde, amarillo feliz, el violeta también naranja, rosa juguetón y profundo anil. Negro saltarín, puro blanco, esas son las pinturas de colores. El color rojo, radiante azul, pivo verde, amarillo feliz, el violeta también naranja, rosa juguetón y profundo anil. El color rojo, radiante azul, pico verde, amarillo feliz, el violeta también naranja, rosa juguetón y profundo anil. Gracias por ver el video.